Porque quiero, permitime este remate, porque fíjate esto, ¿por qué pasó todo esto? ¿Cómo hacen los países exitosos para evitar este problema? Testeos masivos, testeos masivos, testeos masivos. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuál era el problema, Viviana, con esto? Que como les estaban cayendo los ingresos, entonces la de ellos no se tocaba, bajar los impuestos tampoco, con lo cual mandaban miles de empresas a la quiebra, les pareció interesante repartir IFES, 8.970.000 IFES, el Estado te ayuda, sí, mirá como nos ayudó. Pero no solo eso, quedó en evidencia que nos robaron con el Estado presente y el Estado te cura, porque claramente el sistema de salud no estuvo a la altura de las circunstancias. El ministro de salud no está a la altura de las circunstancias. Pero esto es lo peor de todo, ¿cómo se combaten los casos exitosos? Con muchos testeos, ¿pero sabes cuál era el problema con los testeos? Que vos los tenías que importar, y esas son licitaciones abiertas y transparentes. De hecho, cuando Chile nos quiso ir a una compra conjunta para que nos saliera más barato, ¿qué le dijeron? Que no. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno, con tal de no dejar de robar, prefirió asesinar a 30.500 personas. Por eso es un gobierno genocida. Y por eso tiene que negociar ahora un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no quiere garpar en los próximos tres años 44.700 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere patearlo para adelante, necesita un crédito que se llama facilidades extendidas. Ahora, en ese contexto tiene que ajustar. Entonces, ¿ajustan ellos con todos los errores que cometieron? No, jamás ajustan. ¿A quién van a ajustar? A los pobres tipos que lo dejaron sin laburo, ¿sí? Y te han cobrando el dinero. Entonces, ¿qué van a hacer? Un caos social. Fíjate qué locura. Estamos en el año de la pandemia. Digo, ¿la salud tendría que ser prioridad? ¿Cuánto le asignan a salud? Medio punto del PBI. A políticas de género, tres puntos y medio. ¿Pero en qué cabeza entra? Esto es un disparate. Es decir, ¿para qué? Para que me vengan a decir que tengo que utilizar el lenguaje inclusivo. Para que digan dispibis. Pero vamos, tengo gente muriéndose de hambre. Y me vienen con la boludez de que hay que escribir, digamos, con la X o con la E. Pero ¿de qué cabeza entra?